Nací para amarte Quiero recordarte, que yo soy tuyo cuando quieras Que yo te amo a mi manera, quisiera que un día fueras mi mujer, mi mujer Y así juntos poder algún día, vivir la alegría, de darnos un placer La razón de esta sutil melodía, de una poesía, que te quise ser Por ti me he vuelto un poeta, hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa, para pedirle un beso, y es que te traiga hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta, ya yo tengo mis locas repletas Un armario de páginas completas, te escribo cuando te veo, y eso me hace feliz Me hace feliz tenerte, que me imagino al lado tuyo hasta la muerte Siempre que me asomo a mi ventana para verte, quiero que la siguiente mañana te hagas suerte Para convertirme en el dueño de tu corazón Para hacer realidad lo que empezó como ilusión, una sensación de falta de razón La combinación de amor con atracción Tú me gustas, voy a negarlo, no me asusta, hay que demostrarlo Estoy buscando una oportunidad para expletarlo, porque yo voy a llamarte por un rato largo Por ti me he vuelto un poeta, hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa, para pedirle un beso, y es que te traiga hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta, ya yo tengo mis locas repletas Un armario de páginas completas, te escribo cuando te veo, y eso me hace feliz Por ti me he vuelto un poeta, hago rimas en mi vieja libreta Por ti me he vuelto un poeta, hago rimas en mi vieja libreta Y es que te traiga hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta, ya yo tengo mis locas repletas Un armario de páginas completas, que escribo cuando te veo, y eso me hace feliz Yo te dije que insistentemente, cantaría esta canción en tu mente Y un poeta, el increíble chino innato